Una de las reflexiones que deja la ruptura en la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago es que lo que antes era impensable en el PRI ahora está sucediendo, que cada quien jale por su lado. En tiempos presidenciales era imposible que se moviera una hoja sin la anuencia del primer mandatario, pero ahora sin ese liderazgo político unos tomaron la decisión de quedarse y otros de salirse, como fue el caso de los tricolores José Ignacio Peralta Sánchez de Colima y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila. Por su parte, en el carrusel de entrevistas que tuvo a lo largo del día el gobernador potosino Juan Manuel Carreras López dio a conocer que él no dejará la Conago y no necesariamente porque es el actual presidente, sino porque consideró este foro como el espacio ideal para trabajar con el gobierno federal. Pero sobre todo, la gran pregunta es dónde está Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Instituto Político que dominó siete décadas el poder en México. No cabe duda que el partido carece de una figura nacional que concite esas decisiones en unidad que distinguieron durante tanto tiempo al PRI. Legisladores potosinos abrieron sus cartas y apostaron por Mario Delgado Carrillo como el candidato ideal para tomar la presidencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional Morena. El primero en alzar la mano fue Primo Dote Mata, el senador nacido en el municipio huasteco de Tamazunchale, quien no anda tan perdido ya que Delgado tiene todo el apoyo del canciller Marcelo Ebrard Cazahubón, el principal operador político del presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de los potenciales aspirantes a sustituirlo en 2024. Dote, luego del escándalo por su exagerada fiesta de bodas en un estadio de Tamazunchale y la tornaboda en la capital potosina, ha guardado un bajo perfil, hasta que la semana pasada se le ocurrió llegar al Senado con su planta de marihuana y su coordinador Ricardo Monreal Ávila no tuvo más remedio que reírse de tal puntada, cuyo objetivo fue sumarse a la lucha legislativa por la regulación de esta droga en el ámbito medicinal. Nada más que si Delgado pierde, luego no le ande echando la culpa a sus aficiones recreativas. El alcalde Javier Nava Palacios continuó en franca campaña política por la gubernatura potosina y este martes hizo entrega en comodato de diversos camiones recolectores de residuos sólidos a diferentes municipios del estado como Alaquines, Cedral y Venado. Y no es que sea malo que le tienda la mano a demarcaciones que carecen de recursos públicos para hacerse con unidades de estas características, sino que en la capital potosina el silencio es ensordecedor, o dicho en otras palabras, no se oye que dé ningún campanazo. Quizás se le olvidó que todavía será presidente municipal de la capital hasta el siguiente año, al estar más pendiente de las necesidades de otros municipios e incluso estados que de su propia ciudad, o tal vez crecidamente en las encuestas que lo colocan en buena posición, simplemente porque otros actores no han salido al claro y el PAN tampoco ha decidido quién será el candidato.